¡Obrador! 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 ¡ElLeon! ¡El Erick! ¡El Jurero! ¡Cupito! ¡El Erick! ¡El Jurero! ¡Elelf Gulte! ¡El Jurero! ¡El Jurero! Sin eyelid, digo esta horrible, tan fascista y el rico de su puta madre Silencio Silencio Que dice Que dice 번. ¡Escucho! Esmer. Esmer. ¡Éscucha mi diario! Esmer. ¡La escucha Telerita! Esmer. ¡Muchillo de mese! ¡Esmer! 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 ¡Una forearm! ¡Necesito! ¡Obrador, obrador, 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 obrador! Nosotros estamos encabezando este contingente hacia Televisa, nuestro secretario general, Martínez Pazza Flores, hacia Televisa, en donde está el licenciado, un licenciado, un licenciado, un licenciado. ¡Aquí se ve la fuerza de gente! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Que triste lo que es, que nos vemos! ¡Apárenme, a párenme, no dejes de aterriz! ¡Que triste lo que es, que se ve! ¡Ya vamos llegando! ¡Elepisa está temblando! ¡Ya vamos llegando! ¡Elepisa está temblando! ¡Un saludo a la ficha! ¡Que feliz romano! ¡Que el pueblo se levanta! ¡Aquí se ve! ¡Que el pueblo se levanta! ¡Se va, que nos vemos! ¡Si hay imposible! ¡Que moralíz de aterriz! ¡Si hay imposible! ¡Elepisa está temblando! ¡Compañero! ¡Comele, que fitra, espalda! ¡Esme! 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 Aquí se ve la fuerza del Esmer! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡No están solos, no están solos, no están solos! ¡No están solos, no están solos! ¡No están solos, no están solos! jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Obrador, obrador, 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 obrador! ¡Obrador, obrador, 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 obr ¡Unidad! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Obrador! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Obrador! 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 ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Obrador! 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 ¡Gracias!